Muy hondo encontraba la paz que necesitaba para liberar mi mente y mi amor Hola, ¿cómo están? Soy Paulo. Les hago este video para contarles las últimas novedades de mi carrera. Resulta que en mayo me voy a México de gira con la banda a promocionar mi segundo álbum Corazón de Barro. Aquí me encuentro grabando las últimas voces para Corazón de Barro. Estamos muy contentos y emocionados. Pero esto requiere de una gran inversión que no podemos cubrir por completo. Y es por esta razón que me acerco a ustedes para pedirles su ayuda. Para que a través de Fondeadora, que es un fondo de recaudación para los artistas, ustedes, gracias a su aporte, puedan nutrir este maravilloso proyecto. Así que vamos con entusiasmo. Les quiero pedir de verdad que apoyen la música chilena. Pidiremos la pa' arriba y nos vemos a la vuelta. Chao. Con materias que no hablo ni canto. Muy hondo encontraba la paz que necesitaba para liberar a mi mente y de amar. ¡Gracias por ver el video!